Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del impacto de las redes sociales en la salud mental. Las redes sociales han transformado la manera en cómo nos comunicamos y nos relacionamos y accedemos a la información. Si bien ofrecen una serie de beneficios, también pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas. Hay algunos aspectos a considerar, la comparación social. Las redes sociales a menudo promueven una cultura de comparación donde las personas tienden a comparar sus vidas, logros y apariencia física con los demás y esto puede generar sentimientos de envidia, baja autoestima e insatisfacción con la propia vida. Aislamiento social. Aunque las redes pueden ayudar a mantenernos conectados con amigos y familiares, también pueden contribuir al aislamiento social. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede reducir el tiempo dedicado a las interacciones cara a cara, lo que puede afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales y nuestra salud mental. Ansiedad y depresión. Estudios han demostrado que el uso excesivo de las redes sociales están asociados con mayores niveles de ansiedad y depresión. La exposición constante a contenido negativo, la presión por obtener un me gusta o la validación social y el miedo a perderse algo importante. Hace que estemos distraídos y tengamos falta de concentración. Además, las notificaciones constantes y la gratificación instantánea que ofrecen las redes sociales pueden dificultar todos estos procesos de atención en otras actividades importantes como el trabajo o el estudio. Esto puede afectar negativamente el rendimiento académico y laboral, así como la calidad de nuestras relaciones personales. Efectos en la autoimagen y la autoestima. El bombardeo constante de imágenes retocadas y vidas aparentemente perfectas en las redes sociales puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y afectar nuestra autoimagen y autoestima. Esto es especialmente cierto entre los jóvenes que son más susceptibles a los mensajes idealizados en las redes sociales. Ciberacoso y victimización, el anonimato y la distancia física que ofrecen las plataformas digitales pueden fomentar comportamientos agresivos y dañinos, lo que puede tener graves consecuencias para la salud mental de las personas afectadas.